¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a otro vídeo más. Hoy estamos aquí para hacer una cosa más grande todavía. Hoy domingo tenemos 4 horas para pintar el coche entero. Lo que vamos a hacer es limpiarlo, empapelarlo y proceder a pintarlo. Quiero pintarlo ya que el día 23 de marzo sábado vamos a estar en el circuito de FK1 de Valladolid de Villaverde de Medina. Los que queráis asistir podéis estar allí y nos veremos. Muchas gracias a Vinilo Pasión por hacernos esta compra mucho más amena y ese trato que han tenido con nosotros. Pues y vamos a ver si nos queda bien. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, una vez que tenemos el coche ya empapelado, lo único que nos falta es tapar el cristal con unos periódicos y ya lo metemos aquí. Hemos preparado unos plásticos para no manchar nada, por el suelo y todo. Lo meteremos aquí y lo pintaremos. Ahora nos vemos. Bueno chicos, ya tenemos todo el coche empapelado, solo nos falta poner unos plastiquitos en las ruedas y vamos a empezar a pintar. Vámonos a ponerlo en el trabajo y ahora nos vemos. Un cambio bien rápido y nada, vamos a tapar las ruedas con un plastiquito y manos a la obra. Bueno chicos, ya tenemos casi todo por aquí montado. Como os he dicho antes en la introducción, vamos a pintar el coche con vinilo limpio. La compra nos la facilita mucho Vinilopasión, que son una empresa que se dedica a vender foodlick y un trato magnífico. Bueno, vamos a proceder a citarlo, a echarlo y empecemos a pintar. Bueno chicos, ya tenemos la primera capa, se está secando, está quedando perfecto, negro mate, luego irá, después de gastar todo el negro mate, irá el color y está quedando perfecto por ahora. Decir que la primera capa se echa poquito a poquito, la segunda ves, la primera se nota todo, se nota todo lo blanco y todo, es muy poquito para que agarre bien, se vaya secando, cuando se seque, ir echando más, más, más y en la última capa echar buen grosor, que ya agarra bastante bien, pero sin que salgan boterones, ¿vale? Pues nada, vamos a esperar un ratito que seque y vamos a echar más capas. Bueno, ya hemos gastado un bote de negro, vienen dos, hay que gastar todo el producto, vamos a seguir, ahora las manos que van bordando son muchísimo más gordas, como podéis ver, que tardan un poquito más en secarse, hasta terminar todo el producto, vamos a seguir. Ahora esperamos 10-15 minutos y le damos otra mano. Volvemos en 5 minutos. Bueno, una vez gastado todo el negro, los dos botes, se queda el negro mate, ahora vamos a echar los polvos de color, el folding transparente, hemos tenido un pequeño puerto, así que se nos han caído los plásticos del horno, pero bueno, como estamos cerrados, tampoco nos incumbe mucho. Y tenemos ventilación. Ahora vamos a echar los polvos y ahora removemos con la brocha. Una vez ya bien mezclado, vamos a echarlo. Esto es azul mágico, tan mágico que no se ve. Bueno, ya en la última mano de pintura, ya que hemos gastado todo el azul, está quedando el color guapo guapo. Si nos gusta, pintaremos este color pero en un taller bien. Y bueno, ahora os enseño el resultado. Al terminar... Por cierto, hemos sido tan listos que no hemos lijado lo de las letras antes de pintar. Pero bueno, como es algo profesional, el color este es para el SpeedFed del fin de semana que viene, el día 23 donde somos invitados, nos vale. Luego ya, como hemos dicho, lo pintaremos bien si nos gusta este color. Vamos a seguir. Bueno, una vez ya terminado de pintar, como podéis ver, hemos pintado los faros, vale. Ahora, tirando, con cuidado, con cuidado, se van quitando. Vamos apartando y ahora el otro. Lo hacemos en un lado. Y así se quita el faro y se queda perfecto. Bueno, vamos a seguir quitando también los delante. Ahora, cuando esté terminado, os dejo con unas tomitas. Volvemos en 5 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dejo abajo en la descripción mi página web para que veáis los premios del sorteo. Si antes del 31 de marzo llegamos a 500 suscriptores, habrá 50 euros de regalo y hasta el próximo día. ¡Suscríbete al canal!